Y un helicóptero en República Dominicana aterrizó en medio de una carretera para que sus ocupantes compraran cerdo asado en un conocido restaurante. La nave aterrizó en plena autopista, causando asombro entre decenas de choferes. Aunque no se han identificado quiénes eran los tripulantes del helicóptero, muchos dicen que el antojito del cerdo asado debió haber sido muy grande para poner a tantas personas en peligro. Enigma de la noche, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay, no, llevo un oso polar encima.